¡Vamos! ¡Vamos de paseo! ¡Vamos! 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 El es el de la foto, mira ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡Mi papá! Mira, ya corta el avión Chau, pero ya se fue el avión Ya vamos Ya vamos Es una para que te pase la comida Cuidado, hija, ¿no? Graban nomás, de hecho ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!